Miren, yo tengo un problema, que hay cosas que desde que yo veo el titular de una vez me da haitiano. No es por racista, ni por nada, ni que yo tenga nada en contra de los haitianos. Yo siempre lo he repetido aquí. Hay muchos haitianos correctos, muchos haitianos que están en República Dominicana y que hacen la cosa muy bien y que actúan con mucha prudencia. Pero hay otros que han cruzado la frontera y han llegado hasta aquí y han venido a delinquir. Pero desde que yo veo casos como este que voy a presentar a continuación, de una vez me llega a la mente que eso lo hizo un haitiano. Porque también hay cosas que usted no lo ve muy fácil, que lo hagan los dominicanos. Pero los haitianos hacen esto comúnmente. Decapitan un agricultor en una finca de Elías Piña. En una finca de Elías Piña, decapitado, ya uno dice, eso lo hizo un haitiano. ¿Hizo un haitiano por allá? Nos llega este informe desde Elías Piña. ¿Y qué es lo que dice el informe? Que en Río Limpio, el cuerpo decapitado a machetazos de un agricultor fue encontrado en una finca de su propiedad, en la comunidad de Río Limpio, en Elías Piña. De acuerdo a los informes, el cadáver del señor José Contreras, de 62 años, fue enviado por familiares, fue avistado, fue visto por familiares, tirado en unos matorrales con múltiples heridas de armas blancas, tras notar su ausencia en la casa. El cuerpo presenta visibles heridas en un brazo, cabeza y cuello, de acuerdo a los familiares, ya que al lugar, oigan esto, señor, al lugar no se presentó un médico legista para levantar el cadáver. Por lo que no hay nadie, porque esa comunidad está muy distante, del municipio de Comendador, cabecera de la provincia, Elías Piña. No fue nadie a levantar el cadáver, porque eso está muy lejos. Se supo que los familiares conversaron con autoridades de la Fiscalía por teléfono y que estos también le sugirieron que levantaran y sepultaran el cuerpo sin vida. O sea, que no había médico legista, y la Fiscalía le dijo, no, levanten el cadáver y sepulten lo que vamos a hacer. Pero, desde que vemos esto, la forma que pasó, que decapitaron a ese agricultor y que fue en una finca de Elías Piña, de una vez nos llega a la mente de que ese es un sistema muy utilizado por los haitianos, que es como que es casi seguro de que esa muerte fue provocada por algún haitiano. Esperemos que se pueda investigar esta situación. Seguimos con más. ¡Gracias!